Yaranga Producciones Yacua Tagunan Orquesta Super Super Potenciales de Huancayo De César Cano Yaranga Orquesta Super Super Potenciales de Huancayo 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 Goza, goza, goza Con esta gran orquesta Y así toca César Cano Yaranga Super Potenciales de Huancayo 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y así nos despedimos hasta el próximo año. Gracias a la familia Ramos en Santa Rosa de Pachacayo, Huacicancha, Huatancama. Gracias a Yaranga Producciones, promotora de eventos sociales. Gracias a Hubert Yaranga, Pomayay e hijos, Sandy y Johncito Yaranga Ramos. ¡Hasta el próximo año!